Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Zubzunegui, usted lo conoce, historiador, escritor, trovador, caminante del Camino de Santiago, de la Ruta de Seda y desmayista profesional. Está hoy con nosotros y nos va a hablar de tres personajes muy importantes en la vida de México, pero sobre todo en la vida donde se practica la religión católica. Y me refiero a los tres Reyes Magos. ¿Por qué son importantes? ¿Quiénes son estos tres señores que tienen esa imagen bíblica de los tres Reyes Magos, tres personajes que cada uno tiene un significado del cual nos va a explicar Zubzunegui? Y hasta hoy, ¿qué cree? Siguen siendo parte de la tradición, de la familia, de convivencia, por lo menos en nuestro país, en España y en todos los países de habla hispana. No sé dónde más, pero los tres Reyes Magos son tres personajes que además son muy queridos, Zubzunegui. Me da mucho gusto que estés aquí. Pues efectivamente, Edi, la verdad es que me extraña que no le hayamos tocado nunca. Es un temazo, los Reyes Magos. Siempre recordando que justo no vamos a hablar de historia propiamente, o no la historia de los personajes, que en una de esas ni siquiera existieron, de hecho es lo más probable, pero la historia de la leyenda, del mito religioso, es interesantísima todo lo que significa. Es curioso porque los Reyes Magos, como bien lo señalas, es una tradición sobre todo de países de habla hispana, porque es una gran tradición española. De hecho, en España, en el siglo XIX y la primera mitad del XX, eran la fiesta de la Epifanía, que es la de los Reyes Magos. Era mucho más importante que la Navidad, y los Reyes Magos, por supuesto, eran los que traían regalos y no Santa Claus. El otro país donde son muy importantes es en Alemania. Seguro has estado en Colonia, y ahí en Colonia está la Catedral de los Reyes Magos. Es correcto. Pero sí, en general es una tradición de habla hispana. Pero es bien interesante entender el mito de los Reyes Magos, porque pareciera que es como una parte menos importante de la Biblia. Y de pronto es bien importante ubicar esto. Bueno, cuando hablamos de la Biblia, hacer la separación. La Biblia hebrea-judía, particularmente lo que se llama el Antiguo Testamento en el cristianismo, y los evangelios. En el caso que sea, como en cualquier otro texto sagrado, es bien importante recordar que en un texto sagrado no hay episodios más importantes o menos importantes. Todos son igual de importantes porque todos se consideran sagrados. Sin embargo, es bien interesante porque los Reyes Magos son una tradición cristiana, católica, que sin embargo, si la entendemos bien, es donde se une la religión cristiana, la religión judía, y una religión que ya casi no existe, la religión persa, que es el masdeísmo. Porque, si te acuerdas, de los Reyes siempre se dice que son los tres Reyes Magos de Oriente. Curioso porque con el tiempo se desarrolló la idea de que uno era europeo, otro africano y otro asiático. Pero eso ya es más folclor, ¿no? La idea de que es uno blanco, uno amarillo y otro negro, ¿no? Que representaban las tres razas y demás. En realidad, en la Biblia parecen como los Reyes Magos de Oriente. Entonces, imagínate que estás en Jerusalén. Si estás en Jerusalén y te hablan de Magos de Oriente, pues ¿de dónde vendrán? Del Oriente. Del Oriente de Jerusalén, que es básicamente el Imperio Persa. Los tres Reyes Magos. Que es donde está Irán hoy en día. El actual Irán, precisamente. Entonces, los tres Reyes Magos son persas, ¿no? Entonces, bueno, la tradición religiosa, pues todos lo sabemos, ¿no? Son tres magos de Oriente que llegaron a conocer a Jesús. En teoría, con la idea de, pues, vieron la estrella, leyeron una profecía en los astros y fueron, pues, a adorarlo, ¿no? El único evangelista, el único punto donde se comenta a los Reyes Magos es el Evangelio según San Mateo, que además los comenta brevemente. Y es curioso, si uno lee con atención los Evangelios o el Evangelio de Mateo, no dice que fueran reyes, no dice que fueran magos y no dice que fueran tres. Entonces, los tres Reyes Magos no eran tres, no eran reyes, no eran magos. Entonces, lo del tres es algo que se fue estableciendo con el tiempo, con la tradición para el siglo V, el Papa León I estableció que eran tres. Antes de eso, y todavía hasta la fecha, diferentes iglesias cristianas como la Copta o la Siria te hablan de doce Reyes Magos, en algunos se hablaba de siete Reyes Magos, tres, puros números cabalísticos muy importantes. Ah, eso es un dato, déjame anotarlo. Tres, cuatro, siete y doce. Me tienes que explicar, a ver, tres, cuatro, siete, esos números cabalísticos. Todos los números son cabalísticos en realidad, pero el tres es el número de, bueno, suena obvio, es el número de la Trinidad. El tres representa la forma en que el cristianismo entiende a Dios, ¿no? No solamente el tema de el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino cuerpo, alma y espíritu, en fin, la Trinidad está presente en cualquier cantidad de religiones, es un número sagrado que representa a Dios. Por ejemplo, el uno representa a Dios, porque justo el uno es la unicidad. El dos representa al mundo, porque el mundo es dual. El tres representa a Dios, porque es otra vez más la Trinidad. El cuatro representa al mundo, porque son los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales. Felices los cuatro. Felices los cuatro. En fin, el siete, pues todo un número de tradición desde tiempos griegos, ¿no? Y el doce, bueno, a ver, doce tribus de Israel, doce apóstoles de Jesús. Ah, mira. El doce está presente en todos lados. Qué interesante. Y en realidad es bien interesante porque, por ejemplo, las doce tribus de Israel, el verdadero número importante más por encima del doce, obvio, es el trece. El trece. ¿A qué me refiero? Son doce tribus, que son los doce hijos de Jacob. Jacob es el número trece. Igual, Jesús tiene doce apóstoles. Hay doce apóstoles. Jesús es el número trece. Y por eso, o por qué mejor la consecuencia, no hay muchos edificios que tengan piso trece ni elevadores que tengan piso trece. Fíjate que por una, para mí, pésima interpretación de las cosas, el trece acabó quedando como un número de mala suerte, cuando es un número sagrado importantísimo. Es un número, exacto. Importantísimo. Pues es justo, es el que representa a Jacob, es el que representa a Jesús, es un número fundamental. A los trece años, en la religión judicia, es el bar mitzvá. Ah, justo, porque es cuando entras, porque justo y que adquieres, compromisos espirituales, porque es cuando ya es sociales. Bueno, y sociales, evidentemente, pero el origen es espiritual, ¿no? Ahora, se quedó en tres reyes, porque sin importar que fueran tres, cuatro, siete o doce, siempre se habló de que los reyes le llevaron a Jesús tres regalos. Oro, incienso y mirra, que no son casualidad, como todo en la Biblia, todo es simbólico. A mí el que mejor me caía era Baltasar, porque llevaba el oro. Bueno, sí, el oro que, aunque también depende de la tradición que sigas, pero efectivamente, Baltasar. Oro es oro. Oro es oro. La mirra se huele de delicioso, pero se quema, ¿no? Sí, sí. Y el incienso se quema también. Y el oro no. Pero fíjate, el oro representa algo muy importante. El oro es un regalo a Jesús, en teoría, reconociendo su naturaleza real. Porque ya es que, bueno, según la tradición, pues, este, que ha nacido el rey de los judíos y demás. Entonces, el oro es reconociendo la naturaleza real de Jesús. El incienso es el símbolo de la naturaleza divina. Que eso es muy hindú, por cierto, y muy persa. El tema de el incienso se quema para los dioses. Es correcto. Como el copal. Y la mirra es un bálsamo, literal. Es para embalsamar. La mirra es un aceite para embalsamar cadáveres. Representa la naturaleza mortal. Entonces, son tres regalos muy simbólicos. La mirra, que representa este niño, Jesús, es hombre y es mortal. El incienso, que dice sí, pero también es Dios. Y el oro, que dice sí, y además es rey. Está cañón eso. Entonces, son los tres grandes símbolos que acompañan a Jesús. ¿Cómo nace este pensamiento o esta identificación de los tres reyes magos y estos símbolos? Todo el simbolismo. ¿Quién lo identifica? ¿Quién lo establece? Pues es que mira, hay que ubicar, más allá de, a ver, la religión siempre te va a decir, el texto es revelado. Más allá de eso, que es fe, todo texto sagrado se escribe a lo largo de siglos y se va cambiando el significado. Según la cultura en la que se escriben los textos, en toda la cultura, no hay que olvidar que Jesús nace en una Jerusalén que es ya parte de los dominios romanos, en un mundo que había estado dominado por los griegos. Y es justo la tradición griega la que incluye estos tres conceptos, oro, incienso y mirra. De hecho, es bien interesante porque en realidad es un general de Alejandro Magno, Seleuco, en el año 288 a.C. Seleuco, el primer emperador griego de los persas, fue a presentar una ofrenda ante el dios Apolo y le llevó oro, incienso y mirra. Entonces, son símbolos que ya están ahí desde tiempos griegos, el oro, el incienso y la mirra. Además, insisto, la mirra muy del Medio Oriente, el incienso muy oriental, el oro muy del Medio Oriente también. Es hasta el siglo V cuando se establece la tradición de que eran tres, de que llevaban estos regalos y demás. Entonces, te digo, ¿hubo o no hubo reyes magos? En términos históricos, quién sabe. El único que los menciona es un evangelista que era Mateo. Se estableció en el siglo V que eran tres, se estableció que eran reyes. Y es hasta, por ejemplo, Melchor, Gaspar y Baltasar, esos nombres aparecen por vez primera hasta el siglo VI. En un mosaico de una iglesia de Ravenna, Italia, es donde aparecen los reyes ya con nombres. Entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar son nombres que se establecen hasta el siglo VI. Ya es hasta el siglo XV cuando se establece la idea de que además representan a cada una de las razas reconocidas entonces, europea, africana y asiática. Es hasta el siglo XIX cuando se establece la idea de que traen regalos, ¿no? Por su... ya con un tema mucho más... Pero cada uno traía un regalo diferente. Bueno, acabamos de hablar de oro, mirra e incienso. Bueno, justo, que ese es en realidad el simbolismo en el que uno debería concentrarse, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué? Esta es la gran pregunta, Edi. ¿Por qué tres persas fueron a ver a Jesús? Porque de pronto es el tema. Los reyes magos hay que olvidar. ¿Qué significa los magos? Son magos de oriente, vienen del imperio persa. La palabra mago viene del sánscrito y del farsi maya o magus. Y maya quiere decir ilusión. De hecho, hay toda una tradición en la India y en la religión persa, el masdeísmo, que dice que el mundo es una ilusión y que hay que ver más allá de la ilusión del mundo. Entonces, los reyes magos son eso, magos en el sentido de que son sabios. Se refiere a que son hombres sabios que saben que el mundo es una ilusión. Y que detrás del mundo, en realidad, solo hay Dios. Entonces, los magos persas que van a ver a Jesús son sacerdotes de la religión persa. Son sacerdotes del masdeísmo persa. La pregunta, por supuesto, sigue siendo, ¿por qué van a ver a Jesús? Pero aquí hay algo importante. No sé si es el mismo origen que dicen que visitaron al rey Herodes. Y el rey Herodes, quien regía las tierras de Judea y de Galilea, les pidió que fueran a visitar al nuevo monarca y Herodes, que iba a nacer y Herodes se puso nervioso. Bueno, en realidad, esa es la historia completa. En teoría, tienes a estos reyes o a estos magos persas que hay que entender. Son astrólogos, leen los astros. Por eso, al final, están siguiendo una estrella, que es la que les da la profecía. La famosa estrella de Belén es eso, es leer en los astros que ha nacido alguien muy importante. Porque de pronto, cuando te dicen que fueron a adorar al rey de los judíos, a ver, ¿por qué a tres magos persas se les ocurriría ir a venerar al rey de los judíos? De pronto no parece tener sentido. Pero ahorita vamos con eso. Los magos ven la estrella, van a buscar a Jesús, cuentan que en el camino pasan por el palacio de Herodes y le dicen que están ahí porque están buscando a que ha nacido el nuevo rey de los judíos. Y aquí es bien interesante. Los persas tienen una religión que se llamaba mazdeísmo. El mazdeísmo se desarrolló más o menos en... que es la religión del profeta Zaratustra o Zoroastro, que se desarrolla más o menos entre el año 1000 y el 600 a.C. Es bien curioso, Edi, porque mira, resumen del mazdeísmo es esto. Es una de las primeras religiones monoteístas. El mazdeísmo plantea, solo hay un dios. Se llama Mazda, por eso es mazdeísmo. Solo hay un dios, es el creador de todo. De este dios se desprenden el bien y el mal. El bien y el mal están en constante conflicto. Mazda crea a la humanidad para que con su libertad elige el camino del bien o del mal. Habrá un juicio final y habrá premio y castigo según te hayas portado. Es decir, el mazdeísmo está planteando lo mismo que el cristianismo, solo que 600, 700 años antes de Cristo. Esto es bien interesante. Luego viene interesante ubicar que el imperio persa, empieza en lo que hoy sería Irán, es un imperio que en su momento de máxima expansión llegó desde la India hasta el Mediterráneo. Y muy importante porque el imperio persa conquistó la ciudad de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, precisamente cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. Los había llevado prisioneros el rey Nabucodonosor de Babilonia. Es cuando en Babilonia los sabios judíos empiezan a escribir el Talmud. Gran parte de las escrituras hebreas se hacen en Babilonia. El rey Ciro de los persas conquista Babilonia. Es el rey que libera a los judíos, les permite regresar a Jerusalén y los apoya para reconstruir el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Y a partir de ahí va a haber muy buena relación entre... Bueno, los judíos quedaron durante mucho tiempo bajo dominio persa. Pero la relación entre las élites religiosas judías y el imperio persa es muy buena. Los sabios persas estudian las escrituras judías. Es una época donde hay mucha relación precisamente porque en aquella época, siglo VI antes de Cristo, pues algunos hablaban de que el Ciro, el rey de los persas, había sido el Mesías porque finalmente libera a los judíos de la esclavitud en Babilonia. Entonces digamos que se mezcla mucho el judaísmo y el mazdeísmo. Aquí la parte interesante, Eddie, es que el mazdeísmo, como decíamos hace rato, plantea lo mismo que el cristianismo. Hay un Dios, bien, mal, fin de los tiempos, juicio final, premio y castigo. Pero el mazdeísmo es la primera religión monoteísta que además establece la idea de que Dios, en este caso Mazda, va a enviar a un salvador. ¿Qué es lo que precisamente el cristianismo plantea que es Jesús? Un salvador. Lo curioso es que, claro, el cristianismo nace con Jesús. El judaísmo no te habla tanto de un salvador como de un mesías, pero aquí tenemos cosas en común. Un cristianismo que te dice Jesús es el salvador. Un judaísmo que habla de la llegada de un mesías. Pero el mazdeísmo de los persas hablaba desde el siglo séptimo antes de Cristo de que Dios, Mazda, iba a mandar a un salvador del mundo. La palabra es en persa, un salvador que era un ser humano en el que iba a estar manifestada toda la gloria de Dios y que iba a traer la enseñanza para salvar a la humanidad. Y aquí está la parte interesante. Los persas llevan siglos esperando a un salvador. Nace Jesús y tres sabios persas, astrólogos, mazdeístas de aquella religión persa, van a visitar a Jesús, hacerle estos tres regalos que representan que es real, que es divino y que es mortal. Lo más probable es que todo esto no haya pasado nunca. Hay que entender que son relatos simbólicos. Y cuando digo que no ha pasado nunca, lo digo con ni siquiera falta de respeto, es todo lo contrario. Los relatos simbólicos, los relatos sagrados, tienen como principal objetivo eso, impartir enseñanzas religiosas y sagradas. No es una clase de historia. Dispirituales, claro. Exacto, no es una clase de historia. Entonces, lo interesante del capítulo de los reyes magos es que de alguna forma hermana a tres religiones, al judaísmo, al cristianismo y al mazdeísmo. Porque es justo en este entorno donde el judaísmo y el mazdeísmo se han influenciado mucho la una en la otra. Los judíos hablan de un mesías, los persas hablan de un salvador y de pronto son tres sabios persas los que van a ver al rey judío Herodes porque los astros les han dicho que ha nacido el salvador del mundo. Entonces, es una forma simbólica, muy bonita, de unir los aspectos más sagrados de tres religiones. Y los mismos reyes magos protegieron al niño Jesús dentro de otra parte de la historia, de la filosofía, que habían soñado que el rey Herodes quería hacerle daño al niño Jesús porque podría desplazarlo. Y fíjate que qué bueno que comentaste eso porque aquí hay otro factor donde se unen cristianismo, mazdeísmo y judaísmo. Efectivamente, estos sabios persas se presentan ante Herodes, le dicen que van a venerar al rey de los judíos que ha nacido. Cuenta la tradición evangélica que Herodes se pone muy nervioso, no entiende que le hablan de un rey espiritual, justo piensa que es un rey que lo va a destronar y que Herodes les dice a los magos, ah, pues vayan y cuando lo encuentren, en su camino de regreso vengan a verme para decirme dónde está. Pues claro, cuentan que Herodes es, mándenme informes para poder... Eso era como García Luna, cabrón. Claro, exacto. O sea, así. Mándenme informes para matarlo, ¿no? Sin embargo, cuenta la tradición que después de que los reyes magos le presentan los regalos a Jesús, se van a dormir y sueñan con un ángel. Y que el ángel es el que les dice, no vayan por donde Herodes porque quiere matar al Salvador. Y entonces los reyes al día siguiente se regresan por otro camino y Herodes no se entera. Lo curioso es que los reyes magos se enteran porque un ángel es el que se los dice. Y el tema es, ¿y de dónde, qué ángel o de dónde salieron los ángeles? Sabemos que en el judaísmo hay ángeles, que en el islam hay ángeles y que en el cristianismo hay ángeles. Sin embargo, es bien interesante ubicar que la tradición de los ángeles es precisamente una tradición persa. La primera religión que habla de ángeles es el mazdeísmo persa. Mira. Que te habla de que son las emanaciones de Dios y las representan en imagen como humanos con alas. Entonces, la idea del ángel que toma judaísmo, cristianismo e islam viene del mazdeísmo. Entonces, los reyes magos acaba siendo un episodio muy lindo donde se acaba uniendo el mensaje simbólico sagrado de tres religiones. Increíble. Qué historia. Fíjate que es la historia más bonita que he oído de los tres reyes magos. Todo esto con la historia que nos cuentas más la historia que nos han contado, queridos. Bueno, es que esa historia y el folclore es muy bonito, pero entender las partes profundas, lindas, sagradas, místicas, siempre es muy bonito. Si usted quiere que Zunzunegui les haga una plática de los tres reyes magos, mándenle o mándenos un mensaje y a ver cómo coordinamos para que Zunzun pueda platicar con todos ustedes a través de redes, a través de radio, a través de iHeartRadio, que pueda platicar con ustedes en un encuentro personal. ¿Te parece? Claro que sí. Encantado de la vida. Estaría padrísimo. Yo voy. Yo llevo el vino. Muy bien. ¿Te parece bien? Maravilloso. Muy bien. ¿Cuáles son tus redes, Zunzun? Instagram, Facebook y Twitter, jmsunzu y mi correo también, jmsunzu arroba gmail punto com. Y a mí en 88.9 Noticias, digo, a mí en ediguarroba ediguarman.